Ha surgido una nueva era en la música norteña, desde el mero corazón del norte, donde nace el acordeón y bajo sexto. Música norteña, música que nunca se olvida. Siguiendo al mando de la música, artistas exclusivos de Jokar Representaciones, cada uno de sus integrantes, entregan el alma en el escenario y el corazón en cada presentación. Con ustedes en el escenario, los dos vicios, los dos vicios. Al mando de la música norteña, los dos vicios. Para ustedes, nuestra música norteña y sus grandes éxitos, lo presentamos... Hermosísimo Lucero, los dos vicios. A donde te hayas hermosísimo Lucero, a quien estás iluminándole la vida. Música Mientras que aquí sin ti soy mola sin arena, Música Quisiera ser aquella nube pasajera, para buscarte en los lugares que me ofenden. Música Quisiera estar en donde estás ahorita mismo, para arrancarte de los brazos donde duermes. Música Tú eres el sol con que se alumbra mi existir. Música Música Tú eres el agua con que se apaga mi ser. Música Tú eres el aire que respiro pa' vivir. Música Tú eres la tierra donde al fin descansaré. Música Para toda nuestra gente, en Tapaulipas, en Nueva León, la Unión Americana, para ustedes. Los dos vicios, al mando de la música norteña. Música Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido. Música Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo. Música Y desde el fondo de esa copa tú te burlas. Música Con una risa que me mata el pensamiento. Música Tú eres el agua con que se apaga mi ser. Música Tú eres el aire que respiro pa' vivir. Música Tú eres la tierra donde al fin descansaré. Música Continuamos. Más de los grandes éxitos. Música Cien por ciento norteña. Los dos vicios presenta para ustedes. Cata Esther. Para toda nuestra gente en casita. Música Llevale esta carta Esther. Música Dice vivo agradecido del tiempo que me ha querido. Música Si su amor me abandonó. Música Porque no lo entiendo yo. Música Y sus brazos no me esperan, no voy a llorar de yo. Música Por fortuna se perder. Música Ganaré cuando se pueda, esto es lo que voy a hacer. Música Me ha lastimado su amor. Música A mí me quedó el dolor. Música Música A mí me quedó el dolor. Música 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 Buena suerte gran amor. Música Para mí fue lo que fuiste, hoy sé que no me quisiste, no hay reproche, no hay rencor. Música Música Quiero que seas muy feliz, lo deseo de corazón, guardaré yo la experiencia hasta nunca gran amor. Música Continuamos, hay temas que llegan para quedarse y este es uno de ellos, se lo sabe le cantamos juntos. Música Paso del Norte. Música 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 Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente. Música Música Cuando anda ausente. Música Y muy lejos de su patria. Música Mayormente si se acuerdan de sus padres y sus chicas. Música Música Ay que destino, para sentar mi aire Música 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 Paso del Norte, música Que lejos te vas quedando Música Tus diriciones de mí se están alejando Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando Ay, qué destino para sentarme atrás Paso del norte Qué lejos te vas quedando Tus diriciones de mí se están alejando Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando Ay, qué destino para sentarme hoy Para ustedes, al mando de la música norteña, los dos vicios Con su corte regresamos con más